Hola, estamos aquí otra vez, es domingo el 21 de agosto y estamos aquí enfrente del centro migratorio de San Antonio, Jorge Rodríguez para servirles, y estamos con Arnoldo, Orlando, que viene de Venezuela. ¿Cuánto te tardaste en el viaje? Dos meses y dos semanas. ¿Dos meses y dos semanas? Sí, pues salí de mi casa con dos dólares nada más y grande estoy, gracias a Dios. ¿Viniste solo? Con Dios, sí, caminando solo. ¿Y cuando empezaste, venías a pie? ¿Venías en camión? ¿Venías en mato? Sí, a pie, cola, autobús, así he venido por aquí, gracias a Dios. He pasado a todos los países así, pidiendo, la gente ayudándonos, porque uno viene... ¿Te ayudaron en camino? ¿Alguna gente te ayudó? Sí, nos ayudan, gracias a Dios nos ayudan, como hay gente buena y gente mala también, se ve todo un poco, pero gracias a Dios estamos aquí. ¿Las Naciones Unidas y grupos humanitarios te ayudaron mediante que venías? ¿Ahorita aquí en este país? No, 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 cuando venías en el viaje. Sí, en los países nos venían ayudando, son la gente de la calle, la gente, la gente así como ustedes, así que se encuentran por ahí, son los que ayudan a uno. Los que nos dan comida, los que se paran así en trocas y carros y nos dan comida y nos ayudan. ¿Y dónde fue lo más peligroso? Oh, el Dariel. El Dariel, la selva. Sí, el Dariel y parte de México y Tapachula también son fuertes. México también, hemos oído que México es difícil. Ahora, ya que entraste, ya que entraste cuando cruzaste, ¿cómo ha sido? ¿Cómo te ha tratado aquí? Aquí, bien, gracias a Dios nos ha ido bien. ¿Y a dónde vas? Donde tenga el destino, bueno, vamos a Orlando, pero no tengo todavía el pasaje todavía, ni nada. Estoy por aquí trabajando, buscando cómo ganármelo para ir, pero me quiero quedar aquí. ¿Aquí en Texas? Sí, aquí en Texas, me quiero quedar, trabajar aquí. ¿Y entonces viniste solo y no traes a nadie, traes dinero, no tienes a nadie que te ayude? Nada, nada, ni un bolivista, nada, pero tengo fe pues en Dios que me va a ir bien. Y soy trabajador, trabajo también. ¿Y aquí adentro te han ayudado en alguna manera con consejos? Ahí no, ahí no, eso es eso ahí adentro, eso es nada más dormir y a los tres días que duras ahí ya te echan para afuera. A mí me queda ya nada más un día, que es para mañana. Ya mañana o hoy me toco y nos sacan de una vez para afuera y ya. ¿Y te sacan, te sacan, si te sacan, te dicen a dónde ir o no? Nada, nada, afuera, te rompen el tiquete y te vas de aquí, ya vete, vete. Válgame, válgame. Y no te han dicho de otras organizaciones que quizás te puedan ayudar. No, no me han dicho nada, nada, todavía me han dicho nada de organizaciones ni nada. Válgame. Entonces, ya que estás aquí, planeas quedarte, lo que sea te salga de trabajo, es lo que vas a hacer. Así sea, limpiar pocetas, limpiamos pocetas también, para ganar plata y mandar familia a Venezuela también. Somos gente humilde, donde vengo, vengo de Barlovento, de allá de Miranda, Venezuela. Y mami nos inculcó y trabaja, gracias a Dios nos enseñó a trabajar y dar adelante, batir pega, trabajar construcción, trabajar dinería, cortar montes, limpiar casas, cocino, menos robar. Claro, lo que sea. Bueno, te felicitamos y te deseamos lo mejor. Gracias, gracias, igualmente a usted. Gracias.